Oye, esto es muy raro, no aparece por ningún lado. Seguro que no lo habéis cogido. Pero, ¿qué haces ahí, papá? Eh, nada, eh, ayudarte a buscar. Ayudarte a buscar, que si no es por mí, en esta familia no te he hecho un cable nadie. Ah, no, José Mari, pero mirá, que ya lo has encontrado, lo tienes justo en la mano. Ah, era esto, que no lo sabía, toma. Pero, pero, ¿qué le habéis hecho a mi robot? ¡Asesinos! Ah, ¿que no era así? Yo es que como no lo había visto nunca, no sé. Pero, ¿por qué? ¿Por qué me lo habéis roto? Ha sido tu abuela. Sí, 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 ha sido la abuela, que la pobrecilla, como tiene cataratas, no ve bien. Bueno, vale ya, que se coge antes a un mentiroso que a un cojo, y en este caso yo soy la coja y tú el mentiroso. ¿Vas a alargar mucho más esto, hijo mío? José Mari, o le dices que ha sido tú o se lo digo yo. Ay, va, ya se lo he dicho, Javier, ha sido tu padre. ¡Chivata! ¡Cobarde! Pero, ¿por qué me haces esto, papá? Es que me odias. No, que no, que no, que no te odio, es que ha sido sin querer, Javier. Pero míralo, míralo bien, míralo bien, si así, está más original, mira. ¡Hola, Javier! Pero, ¿qué dices? Está completamente destrozado y lo tengo que entregar esta tarde. Ahora ya no me da tiempo a terminarlo. ¿De dónde saco yo ahora a un robot? ¿De dónde? Se me está ocurriendo una cosa. Tu padre, que haga de robot tu padre. Pero, ¿cómo si es humano? Bueno, eso yo a veces lo dudo, ¿eh? Pero, un momento, un momento, que yo no voy a hacer de robot, hágalo usted, madre. Ay, yo no lo he reto. Bueno, pues yo no lo voy a hacer. Bueno, hay otra opción. ¿Cuál? Que suspendas. No, 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 suspender no, para una vez en mi vida que hago un trabajo. Pues, no, que los hago siempre, lo que pasa es que con este me he esforzado mucho. No, nada de suspender, José Mari, haces de robot y punto. Que no, que no, que no me voy a vestir yo de robot a hacer el panoli en el colegio, hombre. Pues no haberlo roto, ahora pechugar. Pero yo es muy fácil, papá. Mira, solamente tienes que hacer así. Venga. Madre mía, qué desastre. Seguro que te haría más gracia el robot ese de la caja de zapatos. Calle madre. Soy un robot, soy un robot, soy un robot, soy un robot. Papá, papá, es mejor que no hables. Tú concéntrate en los movimientos, venga. Soy un robot, soy un robot. Cuidado, cuidado. Esto sí. Venga, venga, mamá, pásame la cabeza. Toma. A ver. Bueno, pues esto ya está. A ver, José Mari, anda. Voy. Soy un robot, soy un robot. Ah, 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 soy un robot, soy un robot. ¿Qué? ¿Parece un robot de verdad? A mí me parece más un teletadipo. Oye, menos risitas, eh, que la tenemos. Que no nos reímos, que no, José Mari. Venga, papá, sigue. Voy. Soy un robot, soy un robot. Ah, 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 soy un robot, soy un robot. Ay, me pican las ingles. Ay, venga, papá, por favor, que lo tienes que hacer bien, hombre. Soy un robot, soy un robot, soy un robot, soy un robot.